Buenas, pues está cayendo una tormenta, bueno está lloviendo pero bien, fuerte. Entonces voy a ver si me refugio en esta casetina. Las ovejas se han quedado ahí, se han ido para el otro lado. Entonces voy a contaros, esta casetina es mía. Quería contaros de que tiene una curiosidad esta casetina, tiene su historia. Esta casetina, aunque es mía, aquí tienen derecho 16 personas, tienen derecho a guardar una herramienta, a refugiarse, lo que sea. Eso cuando lo compré ya en la escritura ponía. Es que esto debía de ser de muchísima gente, porque mirad, aquí hay estos olivos que me tocaron de mi padre. Estos son de otro vecino que lo tiene aquí perdido. El de más atrás, de otro. Detrás de lo de mi padre, de otro. Más abajo voy a enseñaros. Lo de ahí abajo, de otro. Este trozo fue el que yo compré. Ahora a ver, que os siga enseñando y después ya hablamos de las casetinas, de las historias de las casetinas. Aquí abajo, ya os digo que este trozo es mío. Pues aquí abajo cuatro olivos que compró mi padre. Otros cuatro olivos que compró mi padre. Cinco de otra persona que tiene que entrar por aquí sí o sí. Otro que tiene con vallas cinco parras y seis o siete olivos. Ahora os lo voy a enseñar. Y el siguiente que tiene una viña. Bueno, que serán los dieciséis que... Esto. Pues así son las fincas y las cosas por aquí, por estos sitios de mucha gente. Este y los cuatro del otro vecino. Me voy a refugiar en la caseta y ya os cuento. Bueno, de estas casetinas ya os he dicho que tengo muchas. A mí, unas que he comprado, otras que me han tocado. Los trozos de mi padre que me tocaron también con casetinas. Sin embargo, tengo unas hermanas que no tienen ninguna. Están, viven en Madrid. Pues cuando tuvimos que estar confinados, había algunos días que estarían desesperadas la gente. Esta es la casetina. Voy a refugiarme allí. Me voy a refugiar. No sé si... Si veréis. Las casetinas de aquí son muy... Son bajas, bajas. Mirad cómo que llego al techo. Al techo llego. ¿Veis cómo está? Pues aunque todos los 16 tienen derecho a la casetina, cuando hay que hacer un arreglo, ese tengo que hacerlo yo. Ahí no son 16. Aquí le puse las ripias y eso hace dos años o tres años, que fue cuando la arreglé esta casetina al tejado. Este ha durado. Lleva ya tres años, creo, y ha durado. Bueno, que es lo que os quería contar, parece que está ya dejando un poco de llover. Cuando estuvimos confinados, me decía una hermana unos días que no había manera, que estaba ya desesperada, que no podían salir allí en Madrid, que dice que solo podían ir a tirar la basura y a hacerle el pan y para casa corriendo. Me decía, cualquier día voy para ahí, búscame una casetina, una finca pequeña con una casetina, porque si vuelve a haber otra pandemia o otra cosa, no quiero estar aquí encerrada. Me voy a vivir para allí, para el campo. Cuando nosotros salíamos todos los días, por eso me andaba diciendo. Por lo que se ve, allí en las ciudades se pasaría mal. Aquí no, aquí estábamos todos los días en el campo. Voy a salir con el paraguas a ir enseñando por aquí cosas. Uy, el tejado está poco... Está hundido, tiene que tener algún cabrio hundido. Por ahí. A ver cómo queda. Pues ya os digo, que tendré un montón de casetas de estas, por todos lados. Pero aquí los 16, tengo que dejar la puerta, siempre no puede estar el de la finca, no puede estar con candado, porque los 16 tienen derecho, cuando haga llueva, quieren guardar una herramienta, cualquier cosa ahí, sé que tienen derecho a estar ahí. Así hay muchas casetas en este pueblo. Pero yo creo que la caseta que tiene más participación de gente es esta. Más chiquinina y más gente, porque las hay que tienen 8, que tienen 6, que tienen 5, pero esta no, esta es 16 personas, 16 personas derecho a estar en esta caseta que tendrá, yo que sé, 5 metros de largo por 3 de ancho. Pero no creo que tenga más, cuando yo era chica hacía mucho calor en las casas, lo que fuera, sé que los hombres venían a dormir a campo y se sentaban ahí en la puerta para aquí los vecinos, los 7, 8 vecinos. Entonces había ya menos vecinos, ya había comprado a mi padre a dos, y se sentaban ahí en la puerta sereno a hablar, todos ahí sentados alrededor de la casetina, y después se iban a dormir, pues no podían dormir ahí dentro. Así que por aquí, por el olivar, colocaban para ahí la albarda, que era donde se usaban de almohada, no te creas que traían las mantas y ya está, y la albarda del animal, del burro, del mulo, de lo que tuvieran, y ahí se echaban hasta que amanecía que se ponían a trabajar. La casetina solo valía para guardar las alforjas, para que no viniera ningún perro y le comiera la merendola, y hacer el puchero. Ese sí que cocían ahí en una esquina, hacían un fuego en la esquina de la casetina, y ahí se... He pasado el tiempo. Tenemos una caseta para ahí abajo que algún día os la enseñaré, aquella está, la tiene, aquella es más alta. Mi padre todavía en los inviernos hace dos años o tres años, que llovió mucho, buena en Bernaki, de casi un mes lloviendo. Todas las mañanas iba a mi puerta, me decía, bájame para la de esa, que voy a ir de para allá abajo. Lo traía allí abajo, decía el puchero en la esquina, estaba haciendo cestas, arregló tres sillas, pero en casa no quería estar. Porque decía que cuando dejaba de llover, salía para allá afuera, arreglaba, quitaba una farsa. Mi padre, como ya sabes que no para, pues, en cuanto dejaba de llover, una farsa. Después tiene un reloj. Uy, si me traía, al echarle decía a Félix Jesús, deja de hacerle caso a papá tanto que te estás ya mareando. Se traía un reloj, que tenía la hora de antes, porque él no quiere cambiar la hora, siempre tiene la misma hora. Inverno y verano tienen siempre la misma hora. Bueno, pues traía el reloj. Le dábamos a lo mejor, le decía yo, suba para arriba a la una o así, que era cuando nos veníamos para casa. Le decía que me venía la una para casa para traérmelo a las cuatro, según fuera. Me decía, vale, pues a las cuatro, esperándolo, esperándolo, ahí no venía. Tenía que bajar a buscarlo. Pues con esta tierra se entierran los coches y todo en el invierno no puede bajar por ningún lado andando. Me tiraba una hora andando hasta que llegaba donde estaba. Me decía, pero si esta hora es que es muy temprano, que esta hora no era, que hemos quedado la otra. Nada. Le compré un móvil. ¿Para qué le compraría el móvil? Le duró tres días. El móvil no lo entendía. El móvil, bueno, todos los días poniendo pega, que al final cogió... Mirad. Las venadas allá arriba. Está oscuro, oscuro. Oscuro, oscuro. Espero que este agua hacía falta. A ver si tenemos suerte y tenemos una buena otoña porque vaya verano que hemos tenido. Que lo que os iba diciendo de mi padre, que cogió el móvil y lo perdió para ir. Se lo encontré al final. Y el otro día acá se cogió, lo puso en la mesa y dice, a mí estos artilugios, no me vengas con eso. Si me tienes que ir a buscar, me vine a buscar. Y si no me quedas para allí, me decías, tranquilo. Pero yo el móvil no llevo, así que sin móvil anda. Cuando se va a los sitios, en cuanto vemos que tarda, tenemos que estar preocupados todos los hijos, todos los hermanos, los que estamos aquí a buscarlo para acá, para allá. Lo que pasa es que ya últimamente le hemos metido en la cabeza que si va para la zona donde tiene su mano de las cabras, pues que le diga, voy para el domingo Lorenzo. Si viene para la deza, nos dice, vengo para la deza, para el sitio que vaya, pues nos lo anda diciendo. Y entonces por lo menos ya nos quitamos esa preocupación, que ya solo llamamos al hermano y le decimos, tapa papá y ya dice, uy, uy, me tengo que refugiar. Esto va a más. Esto va a más y... Esta es la vida del campo, eh. Esta lo repellé el año para... No, todos los veranos le tengo que echar algo para que una masa. Esta es de la tierra que he cogido de aquí, pero le echo un poco de cemento. A ver cómo paso. Me voy a la caseta porque esto va a más. Y no quiero... El otro día me mojé todo, no quiero mojarme, no quiero coger constipados. Los constipados son malos.